Bienvenidos a Pulpecas una vez más al canal, arrancamos entonces con los videos de este jueves por supuesto con uno informativo porque hoy vamos a subir 3 videos probablemente incluyendo uno al final de Life After con relación al update que tuvimos anoche pero arrancamos con un poco de información, de noticias primero que nada como están viendo en pantalla ya nos han develado como les había comentado el concurso que tuvimos la semana pasada con relación a el arma de la imagen y saber lo que ustedes pensaban que pudiese ser, el arma para que iba a ser utilizada y lo que se acercase o el que estuviese más cerca con también más likes se iba a estar llevando el pase de temporada para la temporada siguiente más 10 niveles y nos dicen por acá Los asaltantes son conocidos por su habilidad para fabricar armas de cualquier cosa que no esté clavada habiéndose escondido en la cárcel pensando en carceleros sádicos crearon la slasher que venía siendo el arma que están viendo en pantalla además de los golpes más fuertes que dará la slasher que no sé cómo se llamará en castellano el enemigo sufre sangrado durante tiempo un tiempo después del ataque es decir, nosotros por ahora no sabemos si la vamos a tener disponible para nosotros hasta ahora va a ser un arma de los saqueadores que produce sangrado si te encuentras con un grupo de asaltantes amistosos armados con una slasher en la temporada número 7 huye o dispara sí, tener algo así en la tienda sería bueno es decir, así como que, bueno, si la pudiésemos tener en la tienda por supuesto que sería genial a la primera de cambio sabemos que va a ser entonces la nueva arma que va a estar disponible para los saqueadores para los enemigos y tenemos que tener mucho cuidado porque aparte de propinar un golpe muy grande va a estar dejándonos un sangrado que no es nada nuevo dentro del juego ya muchos zombies han tenido esta característica sobre todo uno particular que ya conocemos en el Bunker Bravo ahora, ya saben de qué se trata esta noche, con calma, cuando tenga algo de tiempo voy a indagar los comentarios del video pasado y que se haya acercado más y también tengan muchos likes lo diré en el video de mañana o este fin de semana que se contacte conmigo para que leen su premio la próxima semana porque ya les había comentado de que hasta la próxima semana no vamos a tener la actualización ahora, esto no termina acá también nos colocaron una imagen esta mañana y no se vaya porque aún vamos a tocar el título de este video que dice así es como se ve una caballería en el apocalipsis zombie sobre vientes ¿para qué creen que se usará este automóvil? ¿y quién lo va a conducir? no tengo ni idea todavía de si este automóvil o esta camioneta va a estar disponible para la próxima temporada si va a ser algo que está por caer o es parte del desarrollo porque hoy es jueves y todos los jueves nos colocan algo que está en desarrollo para el futuro entonces, díganme en la parte de abajo en los comentarios ¿qué creen que opina que puede ser esto? aparentemente un nuevo sobreviviente lo va a estar manejando ¿será un nuevo comerciante? o algo así parecido espero sus teorías pero la verdad es que no tenemos demasiada información al respecto y ahora vamos a las imágenes importantes las imágenes que nos pasaron a todos los partners allí trabajando en conjunto con Kefir un par de imágenes exclusivas de lo que va a ser el campamento de motorizados para la próxima temporada ¿es una nueva zona? es una zona que no creo que se quede permanente se los puedo decir de ahorita la prisión me da dudas pero esta si yo no creo que se quede de forma permanente igual no tengo todavía información concreta pero como estamos viendo ya sabíamos desde el trailer que pareciesen que íbamos a tener dos zonas distintas una relacionada a la prisión con los saqueadores y todo lo que íbamos a encontrar allí pero también veíamos unos trailers como estamos viendo ahorita en pantalla en la imagen y se veía un puesto de hot dogs y unas personas que no sabíamos exactamente quién eran o si eran amistosos pues vamos a tener un pequeño evento una pequeña zona no lo sé todavía lo cual va a ser el campamento de los motorizados en la segunda imagen ya lo vemos un poquito mejor como va a estar luciendo en el juego ahorita dentro de unos pocos días cuando salga la temporada número 7 que vamos a estar haciendo allí que vamos a estar logrando que vamos a estar buscando en cuanto a la interacción de estos NPC les puedo decir que probablemente tenga algo relacionado a algo la redundancia que también tuvimos en el pasado espero sus comentarios también en la parte de abajo no puedo decir más por supuesto no puedo dar demasiados indicios pero para que tengan una idea de lo que vamos a estar teniendo tenemos estas dos imágenes y bueno vemos un montonazo de NPC vemos unos trailers ¿será que va a ser un nuevo punto para conseguir motocicletas nuevas o nuevos diseños? la he dejido no creo esto va a estar direccionado a otra cosita por allí vamos entonces hasta acá he hecho toda la noticia que les tengo para arrancar el día muy bien atentos al canal para ver el próximo video de esta tarde y en la noche recuerden que vamos a tener también videos de Live After con relación al update que tuvimos ayer con un par de cositas que ya les había comentado que se venía pero de igual manera para tocar todos los aspectos nuevos no olviden si les gustó no olviden pulverizar el botón de like y nos vemos en el siguiente video pulpecas hasta luego